Baila, baila conmigo Arriba y abajo Y no pagamos nunca Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Seamos más que amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Y no pagamos nunca Y no pagamos nunca Baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo 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 Que yo al paso te sigo Seamos más que amigo Amigo, amigo Oh, 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 oh Seamos más que amigo Oh, 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 oh Seamos más que amigo Baila, baila conmigo Flying to a star on a spaceship Gotta move fast, gotta make it Whatever it takes to get to you Whatever it takes Flying to a star on a spaceship Gotta move fast, gotta make it Whatever it takes to get to you Whatever it takes Shawty got jobs holding three kids Daddy not around, try to make it Every single guy wanna make it But she wanna move on to the big shit, ay Been so lost, I can't move on Don't sleep no more, I want your clothes And now we'll wait for you And now we'll wait Flying to a star on a spaceship Gotta move fast, gotta make it Whatever it takes to get to you Whatever it takes Flying to a star on a spaceship Gotta move fast, gotta make it Whatever it takes to get to you Whatever it takes Flying to a star on a spaceship Gotta move fast, gotta make it Whatever it takes to get to you Whatever it takes Flying to a star on a spaceship Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.